... ... ... ... ... ... ... ... el presidente de la Comisión de la Universidad de Madrid que tiene la Universidad de Madrid pero no hay que hacer una economía que se tenía para la Universidad de Madrid es una economía máxima de los valores que se pueden cometer no pueden llegar a regular a los beneficios de la Universidad de Madrid están apellidos, están cobertos el gobierno de Madrid es una familia En el caso de los policías, se trata de que los motores, se han hecho un conflicto por el contrario, en el caso de los motores, que tienen accedidos a los motores, muchas decisiones desafortunadas y lamentablemente pueden ser la consecuencia de tener un consejero que no está preparado para ellos... ...no discuto, ¡Gracias!